¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cerrado Mario! ¡Cerrado! ¡Juego, fuego! ¡Juego! ¡Juego, salto! ¡Ablale, ablale, ablale! ¡Fuerte! ¡Veníme vos! No te quepa no... ¡¡Fuerte! ¡Fuerte! 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 Es la segunda que sale a... ¡Jársel! ¡Fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Vení medio! ¡Sí! ¡Vení medio! ¡Vamos! 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 ¡Te van Chuy, te van! ¡Te van Chuy! ¡Voy de detrás! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Nacho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Nacho! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Otra! ¡Gracias! ¡Chichu! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Yame eniblings! ¡Eh! ¡ proliz! ¡Nada! ¡Otra para! Para afuera. 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Apope, dale! ¡Dale! ¡Apope! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ando! ¡Ando! ¡Abra el chel! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ey! ¡Arroz fuera! ¡Arroz fuera del piso! ¡Arcelio! ¡Arcelio! ¡Abre ese ahí! ¡Abre ese ahí! ¡Dale vuelta! ¡Vamos, Camacho! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Vale! ¡Baille, dale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bien largo! ¡Bien largo! ¡Daya! ¡Duel! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ojala Matis Lora! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! Chico, pará, nos organizamos. Pará. ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Fuerza! 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 Fue esta, una mano más, chulate. Llévate, llévate, chulate. Vamos, aplausos. Llévate, llévate, chulate. Llévate, llévate, chulate. Llévate, llévate, chulate. Llévate, llévate, chulate. Llévate, llévate. 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 Llévate. ¡Vamos! ¡Vamos, vay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!